Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estoy con el TT con Lora y el DHT22 y quería hacer una modificación que era que me iba saliendo línea por línea quería que saliera en la pantalla y no se moviera, lo único que he tenido que poner es un display.cls, por la pantalla entonces imprime las dos líneas, borra la pantalla y vuelve a imprimir las dos líneas, entonces se ve en el mismo sitio y se va actualizando, lo cual está bien ¿vale? y ya está y funciona la verdad que está bastante chulo y va bastante bien, es lo único que creo que vamos a tener que soldar porque esto está los cables por fuera y esto no puede ser luego los pines que tiene los estoy poniendo en la protoboard y no van, así que busco una solución para eso, pero lo único que quería era enseñar esto, como borrar la pantalla que se haga siempre en el mismo sitio y no va a ser la línea, tras línea, tras línea ¡Hala!